Bueno Army, nos encontramos ya yéndonos de Orlando. Vamos a pillar el tren y vamos a ir directamente a la siguiente ciudad. Pero antes quiero comentarte una cosilla de esta estación porque me parece muy curiosa. Esta estación que nos encontramos aquí es la llamada Atlantis Coastline Station. Fue creada durante el 1920 debido a que la ciudad de Orlando quería aumentar su turismo. Entonces decidieron construir una estación para poder conectarse con otras ciudades. Pero lo más curioso de todo, en febrero del 1927 fue designado como una de las marcas históricas de Orlando. Es muy pequeña la verdad. Una cosa que te encuentras siempre en Estados Unidos. Fuentes. A ver si esto funciona así. Para cada 1.000 espectadores obtienes un dólar. Ahora mismo estoy muy pequeño, pero va a necesitar mucho tiempo. Sí, vamos a ver la próxima vez. Un drone, mirad. Sí, sí. Estoy solo jodiendo. ¿Esto es el Amtrak? Es un carro. Ah, es un carro. Es muy común el detalle de la tren. Sí, el Amtrak todo el tiempo. La tren fue instalada por 10 pm y ahora mismo es 12 pm. Sí, sí. Sí, lo ha sucedido en tres veces. Ok, sí. No os lo había comentado, pero hoy me han retrasado el tren como tres horas o así. Por fin nuestro tren. Este es el tren que pillamos para recorrer todo Estados Unidos. Vamos a ver si tiene también un mirador, pero por lo que estoy viendo, no veo nada. Parece que lo hemos conseguido, pero es un caos porque la gente se está moviendo, entonces no saben qué sitios hay libres y qué sitios no hay libres y los billetes no tiene asientos asignados. Entonces es un caos ahora. En fin, nos movemos. Venga. Vale, nos encontramos ya en el nuevo destino. Consejo que te doy. Va a ser mejor viajar por Estados Unidos a través de buses porque por lo general salen a la hora que dicen y llegan a la hora que dicen. El plan va a ser ir al hostal. Te enseño un poco cómo va y vamos directos a ver un poco la ciudad. Aquí veo que te enseño un poco como de historia de la ciudad de Tampa y sale por ahí la bandera de España porque antes Tampa era parte de las colonias españolas. En cuanto a esta estación fue abierta 15 de mayo de 1912 por la misma compañía que construyó la estación de Orlando. ¡Qué calorcito! ¡Qué calorcito hace en esta ciudad! Las primeras impresiones que me llevo nada más salir de la estación es que no veo ningún edificio rascacielos. Fíjate qué curioso esto. Nunca había visto una boca de incendios que no fuera completamente rojo. Parece que tiene la bandera de Ucrania. Esto es donde nos encontramos ahora mismo. El medio del downtown. Y como siempre los downtowns están caracterizados por los edificios altos. Pues mira qué edificios tan altos hay aquí. No veo nada de edificios altos. Me gusta que sea así. En un plazita te encuentras en medio del downtown. Aquí ya empezamos a ver un poco más de edificios. Bueno, por ahí justo no. Y mira qué grande. Se pone una wifi pública en el parque. Para los que estén un poco como yo. Perdidos y sin wifi. Este parque lo que viene a decir es que está compuesto de trobles y palmeras. Y que dan un toque más histórico al lugar. Porque te vas encontrando estos farolillos a lo largo del parque. Por ahí tienes otro. Y te van explicando un poco la historia de este lugar. El estado de Florida como suelo. Por el centro está Orlando. Y Tampa es justo esta parte de aquí. Este montículo de aquí. Que sería la tercera ciudad más grande del estado de Florida. Por ahí nos encontramos otra boca de incendio. Con la bandera de Ucrania. Hay una cosa que quiero que sepas de Tampa. Es conocida con el apodo de la ciudad del sol. Es una de las ciudades más cálidas. Y donde más veces al año sale el sol de todo el mundo. Durante todo el año tienes temperaturas de 27, 30, 31, 32 grados. Es una ciudad muy buena para vivir. Si por ejemplo eres una persona como yo que le gusta el sol. Que bien. Me ha dejado por 3 dólares. Este sería el day pass. Y con esto te puedes mover por toda la ciudad de Tampa y cogerte los buses que quieras. Y por lo que estoy viendo, la mayoría de buses también aquí tienen una conexión wifi. Que calorcito. Venga, vamos a los claves. Esta sería un poco la zona donde se encuentra el hostal. Claro, hay una cosa que me está un poco como... no preocupando, pero me está poniendo un poco alerta. Yo después de la experiencia que tuve en Atlanta, cuando entro en un vecindario donde solo veo personas de color, digo... Hostia, ¿dónde me estoy metiendo? No va a pasar nada, pero tampoco hay que ir en contra de las probabilidades. Si te metes en un vecindario de personas negras, siendo blanco, vas a tener más probabilidades de ser atacado, discriminado, lo que sea. Bueno, y esta casita ahí que parece que está en medio de la jungla. Que esto parece que está en medio de una selva tropical o algo parecido. No me extrañaría que de aquí no saliera un cocodrilo por la noche. Y este de aquí sería mi hostal. Hola. 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 Sí. Estoy aquí para el check-in. ¿Para el qué? Check-in. 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 Para el hostal, sí. Tienes que llamar. El problema es que no tengo datos para llamar. ¿Tienes que no tienes la luz? Eh, datos, datos. Como el wifi. No puedo abrir la puerta sin la puerta. Qué raro que tenga que llamar a un número antes de entrar. Pero, ¿puedes llamar a alguien? A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Puedes llamar a alguien? Sí, sí. No tengo el wifi. No tengo el wifi y la datos. No tengo el wifi. ¿Puedes ayudarme al menos? El hostel tiene Wi-Fi, ¿puedes enseñarme el Wi-Fi y lo llamaré? El Wi-Fi, ¿tienes...? Sí, tengo esto. Tienes el Wi-Fi. Sí, es un poco raro, el keyboard. Esa es el pasaje, Mark 2007. Ahora, ok, ahora estoy conectando. Y ahora tengo que llamar el número y me dirán. Ok, voy a llamar lo pronto posible. Así que, gracias por la ayuda. Qué cosa más rara, tío. Que tenga que llamar en hora de entrar, vaya mierda de hostal. Me quería dejar aquí encerrado y yo intentando buscar una manera. Joder, macho, vaya comienzo, tú. Tengo una pregunta para ti. ¿Esto es como un periódico o es bastante caliente? Este lado está caliente. Ok, ¿dónde están los problemas? ¿Están cerrados? En el otro lado. En el otro lado, ¿no? Sí, este es el buen lado. Ah, ok, este es el buen lado y si quiero ir allí, tengo que ser cuidadoso, ¿no? Sí. ¿Te gusta Tampa como ciudad? Sí. Ok, ok. Yo sigo conmigo, sigo conmigo, respeto a otros. Claro, claro, sí. Respeto es debido a un adulto. Sí, sí. ¿Quieres ver a un adulto que se golpea por un carro? Cuando salgas y lo disparas, no. No, no, no. Tienes que respetar. Ok, eso es bueno. Respeto te dará la longevidad. No vas a buscar problemas. Es verdad, eso es verdad. ¿Sabes lo que estás diciendo? Alberto. 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 Sí. ¿Y tu nombre? Flecha. Flecha. Ah, Flecha. ¿Es tu nombre? Sí, pero Larry. Oh, Larry. Nice to meet you. Flecha o Larry. Larry. Larry, pero mi nombre es Flecha. Tu nombre es Flecha, ok. Pero tú me puedes llamar Larry. Larry, ok. Alberto o Larry. Nice to meet you. Estoy intentando entrar, y si logro entrar, te daré agua. Ok. Dime 5 minutos o algo así. Está bien. Está bien. Voy a darme algo más. Ok, perfecto. Adiós, Larry. Hasta luego. Alberto, sí. Pues por donde he ido, era una zona peligrosa. Tenía la sensación, la verdad. Eso parece que controla un poco de la zona. Así que, está bien. Ahora llamar a estos pandas de... Qué raro todo esto. Bueno, al final he conseguido entrar llamando. Fíjate como es la entrada del hostal, eh. Hola, soy Alberto. Tengo un espacio para la noche. Es tan raro que tienes que llamar para hacer el check-in. ¿Es el primer hostal que tienes que hacer esto? ¿Es como una mejor manera de hacer las cosas? O... Yo... 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 Yo soy un hombre limpio. Ok. ¿Es este un pueblo peligroso? Uh, no. Había sido hace 4 o 5 años, pero tiene un lugar mucho mejor. Oh. Es genial. Es diferente. ¡Cómo mola! En la cama de 4. Este. Ok. Aquí. Aquí. Aquí es el baño. Es bastante simple. Aquí es el baño. El baño. El baño. El baño. Sí, sí. Puedes estar ahí y comer aquí, cualquier cosa. Este es otro baño, si por alguna razón hay alguien en el baño. Es decir, eso es solo el baño. Ok. Es un baño. Sí, sí. Un baño. Si quieres usarlo, puedes. Solo tienes que preguntar. Aquí es donde vas a encontrar. Hay nuevas frutas todos los días. Hay nuevas frutas en esta mañana. ¿Puedo tomar esto o este servidor? No esto. Ok. Pero cualquier cosa en aquí o en aquí. Voy a coger una gana que estoy muerto de hambre. Y eso es todo, ¿no? Sí, prácticamente, sí. ¿Qué recomiendas a mí ver en Tampa? La mayoría de las personas dirán armature works. Armature works. Aquí, ven aquí. Es como los ríos ahí. Hay una cosa que se llama armature works. Y es un montón de comida. Como, comida buena. No te voy a mentir que el hostal se ve bien perrón, eh. Se ve bien loco. Un poco raro el método de llamar. Muy raro. Que no tengan como una front desk. A ver, este hostal es un puro caos, eh. Esto es un caos tremendo, pero... Pero no sé, le da un poquito de esa magia. Una guitarrita. Tiene la cuerda reventada. Y arriba del todo, justo en estas escaleras, tenemos, bueno, pues, una pequeña vista de todo el hostal. El hostal vendría a ser un poco esta cabaña o cosa rara. Oye, hostal más raro me he metido, la verdad. Vamos a descubrir un poco de tampa. Fíjate que callecita más bonita, eh. Con sus casitas antiguas. Luego aquí una más moderna, pero se ve muy verde todo. Lo veo como muy bonito. Una cosa que quiero decirte es que, como no he venido del aeropuerto, no te puedo enseñar cómo llegar desde el aeropuerto hasta aquí. Pero tienes que tener en cuenta que es uno de los aeropuertos más transitados de todo Estados Unidos, porque conecta con muchos países del Caribe y muchos países de Latinoamérica. ¿Qué es esto, tú? Lo que se está liando aquí, no sé, creo que hay algún famoso o algo, ¿no? ¡Rob! ¿Sabes lo que está pasando aquí? Un jugador de fútbol. Ah, jugador de fútbol, ¿no? Ah, jugador de fútbol americano. Ok, jugador de fútbol de fútbol. Ok, jugador de fútbol de fútbol. ¿Sabes a Rob Gronkowski? No. ¿Dónde estás? De España. No Real Madrid. No Real Madrid, no Real Madrid. Ok. New England Patriots. Ok, ok. Gracias. He venido a Tampa en estas fechas, en marzo, porque una tradición aquí de los americanos es venirse a Florida, sobre todo Miami y Tampa, en Spring Break, paliarla para ir de fiesta, de copas. Esto es lo más típico de las casas de los americanos, el beer pong. En todas las fiestas que he ido, siempre tienen una de esas. Y justo al lado te encuentras el Armatero World, una especie de supermercado, centro comercial, donde puedes comprar y puedes comer. Qué bonito, eh, el sitio este. Y como ves, todo esto de aquí son restaurantes para comer. Está lleno de chavales, por lo que estoy viendo. Mucho chaval, mucha gente joven. Luego tendrás también para dulces. Esto sería la Cuban Kitchen. En Tampa, lo más típico de comer es el bocata cubano. Mira, por aquí tenemos quipos, que es la cocina mediterránea. Tengo curiosidad. Son más platos como griegos, ebabs y cosas por el estilo. Fíjate lo que te encuentras en medio del supermarket. Bueno, para enfocarte las manos, aprietas el pedal ese. Y se activa esto, tío. Es muy curioso. Una bañera. La cantidad de gente que hay aquí no tiene sentido. Y esto es la zona más transitada de Tampa, que sería el Riverwalk. Y esto nunca lo había visto, pero sí sabía que existía. Las clases estas de CrossFit en directo. Lo que estoy viendo, todas, absolutamente todas, son chicas. No veo ni un tío haciendo eso. Esto es el Riverwalk. Pero claro, tiene que haber un río. Y aquí tenemos el río, que sería el Hills Blue. Y el Riverwalk sería una acera de 2,4 kilómetros que recorre todo el paseo del río. En una página, no sé si es cierto, pero dice que es la acera. Continúa más grande de todo el mundo. Hostia, por ahí tenemos a Jack Sparrow. Más que Jack Sparrow, sería Gaspar. Nah, esto, esto sí que es bonito. No veo nada de suciedad. Esta sería la fauna marina que te puedes encontrar en el río. Lo más impresionante es los manatís y te puedes encontrar delfines. Y este parque sería el Parque de las Hadas. Y lo que dice aquí, estos históricos caracteres han estado entreteniendo y han sido parte de la cultura de Tampa. Tenemos The Three Little Pigs. Los tres pequeños cerditos. El Parque de las Hadas no es solo esa parte, sino se extiende por todo el restaurante de Ulele. Jack and the Beanstall y las judías mágicas. Y justo al lado está el tallo este que crece hasta las nubes. Esta historia es una locura. ¿Qué es eso? Voy a suscribirte a ti. ¿Vas a suscribirte? Sí, sí, sí. Bueno, lo que te iba contando. Ulele, que era una chica de 17 años, salvó la vida de Juan Ortiz, un navegante español, de ser quemado vivo por su tribu. Si habéis visto la historia de Pocahontas y John Smith, está basada en la historia de Ulele y Juan Ortiz. No me lo creo, mira lo que pone ahí. No sé si es verdad, pero warning alligators. ¿Cómo que aquí hay alligators? Un poco más para allá, vale, pero aquí... ¿Te imaginas tú que me sale un alligator ahí? Vamos, yo me descojono ya. Sé que son muy famosos aquí, pero no sabía que podían llegar a estar por aquí. Aquí tenemos otro cárcel muy curioso. Puedes verlos, pero no puedes ni tocarlos ni darles de comida. No sé cómo puedes tocarlo. A no ser que suban hasta aquí, que lo dudo. Moraría ver un manatí, ¿eh? Un manatí. Eso sí que no lo he visto nunca en mi vida. Este sitio es una locura. Jate, tío. Ahora te voy a contar un poquito más sobre la estatua de pirata que hemos visto antes de Gaspar. Existe una tradición que es la Gasparilla. Una especie como de cabalgata donde se reúnen muchísimos barcos y van por este río. Cubren sus barcos con telas, ponen banderas piratas. Es una tradición que empieza el 28 de enero. Me preguntarás, oye, ¿pero quién es Gaspar? Fue un pirata legendario español que estuvo por esta zona. En honor a ese pirata se celebra la Gasparilla todos los años. Llevan celebrándolo desde hace más de 100 años. Entonces, claro, tú imagínate todo el río cubierto de barcos. Empiezan a pitar, empiezan a beber, empiezan a celebrar. Esto de aquí sería el mejor sitio para ver el atardecer. De todo el River World. Soy el único, soy el único, no te preocupes. Ok, sinceramente, voy a estar aquí. Es una buena vista. Es decir, es un lugar público. Claro. ¿Qué te encuentras ahí? Las aventuras. Y también las cosas que puedes hacer en cada ciudad de América. ¿De dónde eres? Soy de España. Bien. Ahora mismo es algo nuevo aquí en América. Es un país hermoso, pero también es muy diferente de España. ¿Qué quieres hacer? Bueno, en parte no, porque voy a Miami, tal vez en dos días. Tienes que dormir. Tienes que preparar para eso. Sí, claro, claro. Tienes que ir a dormir toda la noche. Miami va a ser locos. He estado aquí tanto tiempo. A veces, tal vez, tomo por lo tanto. Pero diría que, si no estuvieras aquí ahora mismo, diría que deberías venir al River Walk o algo. ¿Tienes que ir a las beachesas? No. No es muy cerca, pero no tengo un carro. No diría que no es un caro. Y no me equivoco, las beachesas son hermosas. Pero estaría en un Uber durante un tiempo. Y también el dinero. No. No estoy riqueza. Pero si quieres estar cerca en esta área, Spark and War. ¿Puedes tomar este camino? Sí. En una curva. Es como aquí. Ok. Y desculpe, no estoy bien en direcciones. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 Fue muy bien. Vale. Same. Voy a levantarme para que se vea mejor. Mira esa locura de sitio. Viene a ser como una especie de restaurante móvil. Que van sirviendo mojitos. Eso sí que molaría hacerlo, eh. Home to sit. Típico food truck, pero este de bebidas alcohólicas. Lo que sí te digo es que el diseño del autobús es raro de nariz. Esto ya con esto sí que me pierdo. Típico puente que se sube y baja, pero por el estado diría que no está funcional. Pues ahora sí que dudo si se usa o no. Porque, a ver, está, bueno, pintarrajeado y todo eso. Pero si te acercas un poco más no ves que las vías estén en malas condiciones. De hecho, bueno, aquí hay una cabina que supongo que será para cuidar que los maleantes no la líen mucho por ahí. Pero debe ser una locura subir hasta ahí arriba. Y aquí nos encontraríamos las tres torres más altas de todo Tampa. Y la más alta de todas es la de en medio. La torre dedicada al Banco de América tiene una altura de 178 metros. Bueno, y esto es también para las bicis. Aquí no veo que haya carrilicia, ¿eh? Aquí una de estas te puede meter un trompicón que te manda para el agua. Y luego ya esto sería como la tercera parte del River Wall. Esto vendría a ser como una especie de pantalán o muelle. Pasamos casi tocando los puentes. Pero aquí lo que le faltaría es un restaurante. Y cierra un poco una extensión de una plataforma y que hubiera un restaurante o bar 100% seguro de que se llenaría de gente y haría muchísimo dinero. Y esto de aquí sería toda la longitud del River Wall. Hemos empezado justo aquí. Ahora supongo que estaremos por aquí. Ya solo quedan 0,9 millas. Y según estoy viendo, llegas al final del River Wall y te encuentras... Bienvenido a University of el Sur de Florida Park. ¡Ay, Dios! Ese es un barco pirata. Es el que da comienzo al Gasparón. Cuando éste iza las velas y empieza a navegar por el río, todos los barcos empiezan a salir y le empiezan a seguir. Es como el líder de la manada. La ciudad de Tampa no tiene muchos rascacielos, no se caracteriza por eso. Pero bueno, tiene ahí como 5 o 4 que... Se pueden considerar altos. Nah, el barco es una locura. No es muy largo, la verdad. Tendrá una flora de 70, casi 100 metros. Y esto claro, se llena todo de velas, de banderas piratas, de gente dentro haciendo fiestas. ¿Cómo se llama? José Gasparilla, que es el nombre del pirata español. Ojito a este túnel. Estas luces van cambiando el color. Tienen diferentes efectos. Siempre el Google Maps me lleva por los sitios menos seguros. Creo que al final va a merecer la pena y todo. Porque nos estamos encontrando un poco de arte callejero urbano. Esta parada de buses rara de narizos. Y luego por ahí tenemos una serie de murales. Está bonito, ¿eh? Tampa Hay. Sale como era Tampa antiguamente. Y este es el creador. Y el sol. Esto debe ser la farola más rara que me encontré en mi vida. En vez de iluminar blanco o amarillo, ilumina azul fosforescente. Y ahí justo enfrente tenemos otro graffiti. Pero esta vez es de Kobe Bryant y su hija. Supongo que lo habrán hecho cuando murieron en el accidente de helicóptero. Vamos a probar qué tal están las empamamas. Y lo último que te tengo que contar de este sitio es que el Armature World fue construido como un sitio para restaurar y renovar tranvías. Pero qué ocurrió? En 1970 se cerró completamente el ayuntamiento de Tampa. Puso dinero aquí para transformarlo en lo que vemos hoy en día. Las empanadas estas han costado como 7 euros cada una. Están buenas. No son muy grandes, la verdad, por 7 dólares. Pero bueno, es que este sitio, todo esto es especialmente caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!